Cuando debe de estar conectado los dos órganos, uno de los más principales, los dos, que es el cerebro y el corazón, de pronto se desconectan y comienzan a ser como que locuras, ¿no? A ver, René, ¿qué onda con ese respeto del que hablábamos? Que usted tiene mucho respeto. Teresa estaba en una relación, vivía con Rodolfo, cuando ustedes iniciaron. De hecho, duraron seis meses, más o menos, antes de que se fueran a vivir juntos. Exactamente. ¿Y dónde está el respeto? El respeto se da en el momento en que ella llega y me lo dice. ¿Sabes qué? Yo ya no tengo nada con él. Ya no tenemos... Pero vivía con él. Sí, pero me está ya faltando el respeto. O sea, que se lo pueden hacer a usted. No, no es... ¿Cómo no? No es la ley del talión. ¿No? ¿Quién dice que no? Yo lo digo. Pues los libros dicen otra cosa, ¿o no, Adriana? Sí, mira, aquí vemos una historia llena de dobles mensajes. O sea, de pronto, cuando se trata de mí, yo pido una cosa, cuando se trata del otro, pido otra. Pero la verdad es que también esta relación empezó a través de un engaño. Entonces, si bien ahí también hay muchas cuestiones que se tienen que aterrizar, porque ahorita ya está contigo, pero sí hubo un caso, bueno, a lo que yo estoy escuchando, de infidelidad de parte de tu actual pareja. Entonces, también es una falta de respeto, en este caso, para Rodolfo, cuando ellos todavía tenían un vínculo. Y lo que no ha podido hacer Teresa es poner límites claros, que es lo que Rocío desde un inicio le está comentando, porque eso daría mucha posibilidad de poder un orden a todas estas cuestiones. Límites precisos, límites claros, porque los dobles mensajes son enloquecedores, Rocío. Totalmente, y además creo yo que no se merece ningún ser humano, sea contador público, sea ojalatero, sea periodista, sea comunicadora, sea psicólogo, abogado, quien sea. No nos merecemos este tipo de tratos inhumanos. Hay que jugar derecho las cartas. A ver, René, si la relación no funcionó, no me digas, no funcionó. Bueno, a ver, Teresa, me interesas mucho, yo quiero una relación en serio contigo. ¿Qué te parece si arreglas tus asuntos y una vez que los arregles, hablamos? ¿Qué es lo que yo haría? Así lo hice, Rocío. Ah, caray, ¿cómo empezaron a andar desde seis meses atrás? A ver, Teresa me lo dijo. ¿Sabes qué? Ya estoy empezando a juntar mis cosas. ¿Sabes qué? ¿Ya tardó seis meses en juntar las cosas? ¿Tenía muchas? Pues, no es el que tenga mucho o poca, sino que obviamente ella tenía el temor de que este Rodolfo, ¿verdad? ¿Rodolfo? Sí. Cometiera alguna barbaridad, que a fin de cuentas lo iba a hacer y lo hablaron hace unos minutos, ¿sí? Ese es parte del punto uno que yo quería hablar contigo. ¿Y el punto dos, el dinero? El punto dos, que me sorprende, que si yo estoy pagando viajes, si yo estoy pagando comidas, si yo estoy pagando sobre todo la colegiatura de Simón... No, la colegiatura yo la pago, yo la pago. ¿Por qué le sigo dando dinero? Ahora yo resulto en esa situación. Pues hay doble colegiatura. Pero yo te lo daba, yo te lo daba. Teresa, Teresa, ¿le estás haciendo alguna alcancía, algún ahorro a Simón? Porque sería padre. De hecho, sí tengo parte del dinero. La gran mayoría del dinero que me ha dado él... Pero si yo te doy, es lo que no entiendo. Pues es que es lo que... A ver, mi amor. Es lo que yo le comento a él. Yo realmente lo recibía porque él me decía, es que por favor, recibe, me lo siquiera. Sí, me lo recibía bien y ahí estaba. Necesito saber que soy útil cuando menos para mi niño y cosas por el estilo. Porque lo necesita mi niño. Porque yo le decía que no era su niño. Es mi hijo, es mi hijo. Pero ¿por qué le dijiste que te acosaba y no le dijiste lo del dinero? A ver, yo... Hace cuatro meses nos fuimos a Cancún. Sí. Y todo lo pagué yo. ¿Sí? Es lo que... O sea, ni para un imán. Ni para un imán. Y le dio dinero para pasear. Por eso. Sí, sí. O sea, le digo, tampoco me digas de ese modo, no sé, porque obviamente... No, lo está diciendo él. Lo está diciendo él. A ver, ahí voy. Leo sus opiniones, voy a la pausa comercial y regreso. Mi hermano perdió la cabeza por una mujer. Ese es el tema. Bueno, Aidee, ¿quiénes son esas personas o de qué hombre estamos hablando? Hay uno, varios, además de René, en la vida de Tere, ahorita. Ahorita, actualmente, no, Rocío. Pero anteriormente, cuando estaba con Rodolfo, yo veía cuando iban por ella en un carro, en otro carro. Antes de René. Pero ahorita con René ya se ha calmado. También ya me dijo mi sobrino que también la vio subiéndose en un carro. A ver, Teresa. A ver, Aidee, deme a la cara. Tú supiste lo que yo sufrí, lo que yo batallé, que me dejaron prácticamente en la calle. Conoces a él y te comenté la relación con él, te comenté de René. Jamás he tenido a alguien más. No se vale que hagas ese tipo de cosas. ¿Me tienes envidia o qué? Teresa, no se vale. No me me viene a los ojos. A ver, aunque yo te veo a los ojos a ti y te pregunto a los ojos. Sí. ¿Qué de cierto hay de que ya, sosteniendo una relación con René y viviendo con él, te acaban de ver bajar del carro de alguien desconocido o de un hombre y que te vio tu sobrino? No es cierto. ¿Por qué me cambiaste la mirada? No es cierto. No, no es cierto. ¿Por qué me cambiaste la mirada? Es que me da mucho coraje con ella. ¿Por qué me cambiaste la mirada? Yo te estoy viendo a los ojos. Tú me la cambiaste. No, pero es que me da coraje. ¿Quién es esa persona? No hay nadie más. No hay nadie más. ¿Sabes que no te creo? ¿Sabes qué? Este Rocío tal vez fue el otro día que yo la... No te creo, pero te voy a decir algo. Al final del día, Teresa, tú te vas a regresar a tu casa. Y es tu conciencia y no la mía. Claro. Y si estás jugando con seres humanos y hombres buenos, eso es lo que no se vale. Tú sabes todo lo que he sufrido. ¿Por qué me lo haces? Digo, Miguel, Mario. Y dale, Coen. De verdad que no. A ver, por favor, Mario. Es dos, sí, pero alguien más no. ¿Podría estar incurriendo en algún delito, Teresa? No sé, se me ocurre la palabra fraude. Sí, Rocío. ¿Al estar viviendo o sacando dinero, provecho económico de los demás? Aquí vamos a dividir en dos. Primero, la promiscuidad no es ningún delito. Entonces, en caso de que estuviera con varios, no existe ningún tipo de delito. A menos que estuviera casada, sería bigamia. Sí. Pero... Pero tampoco es penada. Sí, la bigamia sí. ¿Sí? ¿Ya? ¿Otra vez? Sí, si tú te casas con dos personas, es un delito porque... Ah, casada, pero no la infidelidad. La infidelidad no. Ahora, vamos a este supuesto. Si solo fuera una persona de quien está recibiendo dinero, en el caso de Rodolfo, que lo recibe como una donación o una aportación para lo que sea, no habría ningún problema. Sin embargo, aquí tenemos una conducta repetitiva y típica. Entonces, está usando, está haciéndose de un lucro, aprovechándose el error de más personas y teniendo un beneficio. Eso se le conoce como fraude. Ok. Pero no es cierto. ¿Y podría denunciar quién? De verdad que no es cierto. ¿Podría denunciar quién? ¿Jorge? Cualquiera de ellos, sí. Jorge, Rodolfo, René, quien sea. O Jorge, que ya se enteró del delito. Yo creo que yo, porque mi hermano no creo. Ok. ¿Por qué? La deba de... ¿Por qué dices eso? No es verdad. Adriana. Pues mira, a mí me preocupa que finalmente todos los que están aquí presentes, Jorge, estás defendiendo a tu hermano, porque tu hermano ya creció. Sí es el hermano menor, pero ya es un hombre hecho y derecho. A mí me preocuparía más ayudarlo en otro sentido que estarte peleando con los demás, que es lo que sí puedes hacer, porque hay cosas que no están en tus manos y hay que también soltarlas porque tú también te vas a acabar mal, tú también te estás enfermando de odio, de coraje y de una serie de emociones que no te tocan, porque esta es tu vida y esa es la vida de él. Y él tiene también, yo lo veo a él siempre en una negación, todos aquí estamos discutiendo y él justifica constantemente lo que él hace en nombre del amor, entonces ahí sí hay que hacer una evaluación tanto psicológica como médica para saber qué está pasando con él. Así es. Urgente, porque ya tuviste un intento de suicidio. Pero no se logró porque no había balas en la pistola. Y ni quiero que lo vuelvas a intentar, por eso es que te queremos ofrecer... Ya me la quitaron. Qué bueno, qué bueno, pero yo no quiero ni siquiera que recurras a otro tipo de ideas. Mi pregunta contigo es, ¿estás dispuesto a recibir ayuda, a ir a terapia? Pues como estoy viendo la situación ahorita con Teresa y lo que estoy escuchando, porque tampoco había escuchado tanto, pues yo creo que sí estaría un poco dispuesto, un poco todavía. ¿Un poco? Un poco. ¿Por qué un poco? Porque me niego a alejarme de ella, no quiero, no sé, siento que es el amor de mi vida y no quiero. Bueno, no sabes, a ver, ¿cómo sabes si es el amor de tu vida si ni siquiera has conocido más posibilidades en tu vida? Lo intenté. Eso yo... ¿Y ya acabó tu vida? No, no acabo. Pues entonces hay que seguir adelante. Yo creo que tienes que recibir terapia y después abrirte a la posibilidad de conocer a otras personas. Deben haber seres humanos buenos que te acepten y además, ¿quién no va a aceptar un hombre trabajador, un hombre en tron, un hombre, o sea, dispuesto a enamorarse? ¿Cómo yo? No sé, ¿y eso por qué no lo dicen? O sea, a mí sí me atacan y eso no lo dicen, ¿no? ¿Quién te ha atacado? A ver, dime. ¿Quién te ha atacado? ¿Quién me está atacando? Ya ahorita, mira, a ver, ¿quién te ha atacado? ¿No te está diciendo? Por favor, ya, ya, ya. A ver, nadie te ha atacado. Ahorita lo que va a suceder es que el señor sí va a levantar una denuncia en contra tuya por fraude, por el dinero que has recibido y porque tú misma has admitido que has recibido ese dinero y no queremos... No, yo tampoco de ti, ¿eh? ¡Ah, caray! Digo, ya después de todo lo que me estoy enterando... Adelante. O sea, digo, ya lo dijo el amorado. O sea, no es posible que me hagas eso. Ya lo dijo, ¿sabes qué? Muy enamorado. No es posible que me hagas eso. A ver, digo, si a ti también te dicen, ¿sabes qué? Estás tú dando, dando y dando y a fin de cuentas sale, por ejemplo, su hermana diciendo, es que viene de un coche, pues, o de otro coche y vienen y todo, pues mejor así. Y mira, ¿sabes qué? ¿Le crees? Me evito yo la pena de tenerla que ir a denunciar y pienso yo, mejor ser un buen donador. A ver, René, ¿le crees? A ver, todo lo que te he dado prefiero donártelo. No tengo nada que hacer aquí ya más. Como una donación que quede y hasta ahí. No se vale que hagan ese tipo de cosas. O sea, siempre la víctima fue de cosas. O sea, él, su hermano le presenta amistades a chicas para que sea... A ver, Teresa, a ver, Teresa, a ver, Teresa, no se vale que juegues con las personas. No se vale que no te enfoques en lo que debería ser prioridad en tu vida, que es tu hijo Simón. Es lo que no se vale. Por eso me voy a enfocar en él. No se vale que sigues engañando a las personas. Si te sientes agredida porque legalmente te pueden demandar por fraude, pues, Teresa, qué pena. Pero aquí se hace lo que la ley dice y no lo que nos viene en gana. Ahora, si quieres seguir engañando a personas y las personas se van a seguir dejando, es su rollo. Pero si el señor dice, ya no quiero nada con ella. Si el señor dice, yo voy a recibir terapia y tú te quedas sola, Teresa, es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad, más de 50 mil pesos en 20 días que estuvimos en Cancún. Y para saber cuánto le ha de verdad dado el señor Rodolfo. Sí quebró hasta un taller de Ojalá Terri. No, 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 no. No, 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 no La decisión que ustedes tomen es la decisión que ustedes tomen, pero muchas veces los teatros se caen, ¿verdad? Y se caen porque están sostenidos simplemente con palillos. Que todo lo bueno te siga, te abrace y que permanezca contigo. Hasta mañana.